¿Cómo anda nuestro meteorólogo? Bien, buen día, Ceci, ¿cómo te va? Muy bien, pienso en el muy caluroso y ya me inquieta. Sí, pero tranquila. ¿Sí? Tranquila, estamos. Me gusta. Primero, primero, porque estamos en verano. Exacto. Segundo, es lo que tiene que ocurrir. Pero el domingo estuvo tan fresquito, buscamos una tamperita. Y bueno, pero... Qué gusto. El domingo quedó atrás ya hace rato. Lo pasado pisado, Guillermo Botero, avancemos. Me gustó, vamos. Ya como te digo, o sea, el fresquito, el cambio, lo tuvimos el fin de semana al principio. Y ya pues la otra mitad del fin de semana, con calorcito, donde las temperaturas empezaron otras. Bueno, ya prestamos un carnaval por ahí también para chayar y el tipo de cosas, el calorcito. Hay una diferencia igual entre calorcito de Botero y calorón. Bueno, el calorón viene ahora, para estos días. El calorón viene para... Porque bueno, la temperatura fue subiendo de poco. Y para que la gente ya rápidamente, mientras toma el cafecito, un mate, y nos escucha, para que tenga una idea de acá los próximos días. En general va a seguir el calorcito, que se puede transformar en calorón. Y algo húmedo, ha ido aumentando la humedad. Porque el calorcito, el calorcito, con la humedad, entran a jugar un papel importante. En donde, como digo, hoy va a seguir el calor, la temperatura en ascenso, se puede tornar una jornada muy calubrosa. Y en general para los próximos días también vamos a seguir con jornadas calubrosas, con jornadas húmedas. En donde hoy creo que todavía alcanza como para estar relativamente tranquilo. Y después, para los próximos días, con esta situación de tiempo caluroso y bastante húmeda, creo que podemos ir hablando ya también de la posibilidad de que la atmósfera se vaya como inestabilizando un poco. ¿Qué significaría esto? Que para mañana, sobre todo, a partir de mañana en adelante, por lo menos como hasta el día sábado o domingo, vamos a ir con jornadas calurosas, vamos a ir con situación de húmeda y la posibilidad de que, bueno, la inestabilidad de la atmósfera en algún momento pueda llegar a producir algún tipo de neumosidad que genere alguna amenaza, alguna precipitación. Esa condición de inestabilidad siempre tiene que ser un poco como más marcada hacia lo que es la tarde-noche, que se pueden estirar hasta inclusive la madrugada del día siguiente. En donde, bueno, esos son los periodos dentro de los cuales la inestabilidad, como digo, se puede manifestar y generarse la ocurrencia de alguna precipitación, algún chaparrón. No se ve como una condición de estabilidad muy marcada, muy extrema, muy extensa, simplemente una condición de estabilidad como para tener en cuenta en donde precisamente el hecho de tener calor y el hecho de tener humedad disponible en la atmósfera, nos lleva a pensar que precisamente esa inestabilidad se puede representar y desembocar en la posibilidad de alguna, como digo, de alguna tormenta airada dispersa. Pero si queda algo de resto para el fin de semana, todavía para salir a disfrutar al aire libre, por ejemplo en la zona de montaña, ¿podemos tener alguna tormenta entonces? Sí, la amenaza de alguna, para el día sábado. ¿Ya no hay montaña? La precordillera. Bien. La precordillera me parece que puede estar un poco más amenazada o puede estar dentro de esta condición de estabilidad y dentro de esta posibilidad. La zona de alta montaña no tiene mayores complicaciones, la zona alta no tiene complicaciones, un poco más abajo, más de este lado, más hacia lo que es la zona precordillera. Allí sí puede haber algún tipo de amenaza o aparecer ya esta condición de inestabilidad. ¿Qué tiende a mantenerse en estos días? No hay ni un frente estructurado de forma tal que nos haga pensar en un cambio, ni hay una condición de inestabilidad extrema. Pero sí, estamos en verano, las condiciones de inestabilidad por ahí se presentan y son situaciones en las cuales de repente no, está tranquilo, está tranquilo. Y de repente empezamos con la ocurrencia de una tormenta en donde una sola nube por ahí genera un lío bárbaro. Así que son situaciones ahí que son como muy inestables precisamente en donde no hay que descuidarse y hay que estar atento a ver cómo viene. Por ahí también, como a veces ha ocurrido, no pasa absolutamente nada o la tormenta se formó y pasó hacia el este y después no pasó nada. Pero bueno, son condiciones que son las que vamos a tener próximamente. Y que deben ser pronosticadas, claro. Sí, calorcito, humedad y la posibilidad de que ya empiece a aparecer alguna inestabilidad. Es un poco la idea. Obviamente que en función de la nubosidad que se alcance a formar en horas de la tarde, como les decía, por ahí van a ser los valores finales de temperatura. Pero creo que podemos estar a los 35, 36 grados máximos por ahí. Eventualmente en un día que se pueda disporar un poquito más. Pero bueno, vamos a estar así, una jornada entre calurosas, muy calurosas. Le regalamos entonces a los enamorados en su día la fresca de esta mañanita y este amanecer divino que tenemos en pantalla para los enamorados de su pareja, de la vida, para todos los que forman parte de nuestra audiencia. En definitiva, allí está mejor imposible, créeme. Guille Botero, todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Asi. Vamos entonces con el pronóstico que por el día miércoles dice. Tiempo muy caluroso si hay algún un grado con elevación de su temperatura. La mínima 18, la máxima 35 grados. El pronóstico para el día jueves, tiempo muy caluroso si hay un ligeramente nublado. Algo inestable si hay una noche con poco cambio de temperatura. La mínima 20, la máxima 35 grados. El pronóstico para el día viernes, tiempo muy caluroso si hay un ligeramente nublado. Algo inestable si hay un poco cambio de temperatura. La mínima 21, la máxima 36. Y el pronóstico para el día sábado, no cambia mucho. Condiciones de tiempo muy caluroso, si hay un ligeramente nublado. Algo inestable y poco cambio de temperatura. La mínima 22, la máxima 35 grados. Hoy el sol salió a las 7 horas con 10 minutos. Se pone a las 20 horas con 27 minutos. Y la luna se encuentra en su fase menguante. El pronóstico para el día viernes, tiempo muy caluroso si hay un ligeramente nublado.